Yo quiero hielo, mi cuello brilla por el hielo Mi cuerpo muy frío por el hielo Sueño con ganarme ese hielo Hielo, hielo Mi cuello brilla por el hielo Mi cuerpo muy frío por el hielo Sueño con ganarme ese hielo Hielo, hielo Sueño con diamante en la casa en LA Comprar una cubana Ser dueño de la liga, Lebron NBA Gucci en mi pijama Buscando mi A, roncando en el face Y luego me llaman En el looking for friends, yo solo mi gay No quieren la fama Que sobran los fake, no rompa la ley Mamá lo decía Hoy yo salgo santo, tú no logras tanto Mientras a mí me bendecía Yo tengo la mía, por eso me guía No necesito tener hoes Pregando de día, noche policía Problemas, emblemas y shows Te miran y todo está close Me miran, no hay un fucking boss The beat always froze Mami, hold on Yo quiero hielo Mi cuello brilla por el hielo Mi cuerpo muy frío por el hielo Sueño con ganarme ese hielo Hielo, hielo Hielo, hielo Genesí En el VIP Vengo bendecido desde que nací En el USA Letty, GTH, consagro en BP Los que se creen grandes no me quieren ver Cantar por aquí My niggas don't use to be clean With you like amigos Masacrando beats Que se graben nuestros rostros Que no sabe de nosotros En el ritmo unos monstruos Que así no hay otros La pegada a Jalocoto Muero rico, quedo loco Y quien de ti duda Es porque la envidia lo ha dejado roto Gritaban tonto cuando por las noches Solo en mi cuarto me veían grabar Tan desesperado buscando un futuro Aquí nada es seguro Siempre hay que escarbar Me volví un padre a los 19 Y en ningún momento esto pensé dejar Yo nací para esto y por esto me muero Con libreta en mano me van a enterrar Pelos como un G.T Tan feo como un Yeti Dejo a otro lugar me van gritando Hiti De familia Shelby El interesado siempre busca a Teddy Y tarde lo entendí Nos volvemos caros y tan cotizados Por todo el mercado Like Fendi Fendi Yo quiero hielo Mi cuello brilla por el hielo Mi cuerpo muy frío por el hielo Soño con ganarme ese hielo Hielo, hielo Mi cuello brilla por el hielo Mi cuerpo muy frío por el hielo Soño con ganarme ese hielo Hielo, hielo Hielo, hielo Hielo, hielo Hielo, hielo Hielo, hielo Estamos fríos de este lado G.N Godset Los chamaquitos estamos haciendo música Hielo, hielo 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 Hielo, hielo